Música maestro Música maestro Sangre de mi alma Regálame las flores Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores Música maestro 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 Las dos siempre nos medimos igual. Y se caen gordas de estar cantando juntas. Nunca nos peleamos ni nada. Fíjate que no, esa es una ventaja que tenemos. Que si una piensa que es algo mejor para las dos, pues lo acordamos y nos llevamos bien. Afortunadamente, desde pequeñas hemos andado juntas. Yo creo que todo esto es a partir de cuando... Dependiendo de los papás, ¿no? Ellos nunca nos enseñaron sentimientos feos. Siempre. Si tú logras algo, mucho gusto. Qué bueno. Si yo lo logro, también. Y así son todos. Y eso es lo que tratamos de inculcar a los hijos, ¿no? Porque yo digo, en una familia todos tenemos que crecer. Venimos al mundo a aprender cada día. Y cada vez tenemos que ser mejor. Y si tenemos errores, se pueden componer. Pero no hacernos la vida difícil ni nada. Eso es lo que tratamos. Y como siempre andamos las tres, mi mamá y yo, las tres, comadres. Andamos de aquí para allá y todo. Y nunca hay así discusión porque yo... No, ahora y porque yo quiero, hago esto. No. Todo lo acordamos. Y así estamos bien. Nunca nos peleamos. Y los maridos, las parejas. Ya somos víctimas. Los galanes, ¿a poco ahí? No, no, no. Bueno. Te ponen de acuerdo. Es que te voy a decir una cosa. Si hay un galán y es para ella, pues es para ella. Y si es para mí, pues también. ¿Y por qué no para las dos? No. Ahorita no que no pelean por nada. Ahí está. ¿Y a qué te dedicas tú profesionalmente desde tus estudios, Esther? Bueno, ahorita ya soy jubilada. Sí, sí, sí. ¿Pero a qué te dedicas? Porque desde que estudiabas, tenías esa inclinación. Soy educadora. Espérame, déjala que hable. ¿Ya ven cómo no se dejan hablar? No, pues me dedico a lo que me gusta, cantarla, guitarra. No, no, profesión. ¿Cuál es tu profesión, Esther? Es educadora. Soy educadora. Déjala. Porque te quita la palabra. ¿Por qué te arrebata la voz? Sí. Vos. Es que... Es que como siempre el... Déjala que hable. Ya ven, ya ven. Sí. Qué feo es eso, ¿no? Que esté contestando por ti tu hermana, por muy mayor o autoritaria que sea, pues debe respetar tu personalidad. Claro. Sí. Ahí está, sigue. Oigan, va. Yo lo único que quería saber es a qué se dedica una profesionalmente y la otra, a ver si hay cierta similitud. Pues yo ya al... ¿Qué es profesionalmente? ¿Que me paguen? ¿A eso dices? O sea, toda tu vida profesionalmente. ¿A qué la dedicaste? Todo el mundo recibe una paga, si no, no es profesión. Qué difícil hablar con las dos, las chicas, que no nos entendemos. Bueno, pues yo... Malo. Educadora, fui. Ah, bueno, ¿y tú? Yo, bueno, estudié secretariado y siempre 17 años estuve trabajando en el Politécnico. Ah. En el Politécnico. ¿Cuántos años tienes usted? Como secretaria. Ya sea claro. Y ahora, pues... Sí. La música es lo que nos revive, nos da esa energía para seguir adelante. Ah, qué bueno. Que tienen dos actividades. Una, la profesional. Y otra, la de la afición. No, y una tercera que le descubrimos ahorita es intérprete. Bueno, de lengua de tu hermana. También.